Liderazgo, trae desde España al pastor principal del ministerio Pasión, el cual busca encender los corazones de esta generación por Jesús, siempre al servicio de la iglesia y comprometido con su comunidad local. Sirve como predicador en conferencias, campañas evangelísticas y escuelas bíblicas en España y en el extranjero. Pastor y Tiel Arroyo. Sabiendo que habéis vivido una de las épocas más tormentosas de la historia del Salvador, vengo a traer una palabra que la he titulado de la siguiente manera, desmontando la ansiedad. Y este mensaje surgió después de recibir durante meses correos electrónicos de personas que estaban experimentando ataques de ansiedad, correos como este que voy a leer. Era de una chica que me decía, y Tiel, lo más probable es que te hayas dado cuenta de alguno de mis comportamientos nerviosos. Digo no a planes en último momento, me invento excusas para quedarme en casa, me muerdo las uñas y me echo a llorar de repente. Me quedo sin aliento, me siento intranquila, me da miedo las nuevas situaciones, soy incapaz de ir sola a los sitios y sufro ataques de pánico. Tener ansiedad es como estar en medio del mar. Me cuesta mantenerme a flote, me cuesta mantenerme a flote, es abrumador y constantemente tengo la sensación de que estoy a punto de ahogarme. Muy bien, cuando yo leí este correo electrónico y vi como esta muchacha describía su ansiedad como la sensación de estar en medio del mar y no poder hacer nada para evitar ahogarse. Recordé un episodio de los evangelios donde los discípulos también en una ocasión se encontraron en medio del mar abrumados por una terrible tormenta y pensaron que no podrían hacer nada para evitar ahogarse. Y creo que en ese episodio del evangelio podemos encontrar algunos principios para desmontar el sistema de ansiedad que está operando en nuestras mentes. Acompáñame a Marcos capítulo 4 versículo 35 en adelante. Dice así aquel día cuando llegó la noche Jesús les dijo pasemos al otro lado que les dijo Jesús que les dijo pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la barca 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 durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose Jesús y levantándose Jesús y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo porque estáis así de amedrentados como no tenéis fe entonces temieron con gran temor Y se decían el viento y se decían el viento y se decían el viento y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por favor préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice a todos nosotros que somos sus discípulos pasemos al otro lado pero seamos claros seguir a Jesús es incómodo porque seguir a Jesús se trata de salir de este lado de lo conocido e ir al otro lado de lo desconocido seguir a Jesús se trata de salir de nuestra zona de confort y seguridad y enfrentarnos a nuevos desafíos para los cuales creemos que no estamos capacitados y me he dado cuenta de algo acerca de los seres humanos y es que nos encanta lo conocido por una sencilla razón somos adictos al control pero me he dado cuenta de otra cosa que a Jesús le encanta impulsarnos a lo desconocido por otra sencilla razón liberarnos del afán de tenerlo todo controlado porque la única manera de desmontar la ansiedad que está operando en tu vida es renunciando al control pero de eso hablaremos al final de este mensaje ahora me gustaría que escuchases lo que voy a decir que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección te lo voy a volver a decir que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección de hecho Jesús y los discípulos iban en la dirección correcta iban rumbo a cumplir la voluntad de Dios Dios sabía que en la región de Gadara había un hombre endemoniado hasta las uñas que andaba desnudo por los cementerios de la aldea asustando a las familias de aquella región y Dios quería liberarlo y convertirlo en el mejor evangelista de la zona le comunicó ese deseo a Jesús y Jesús dijo muchachos preparad la barca porque vamos a pasar al otro lado al lado de la voluntad de Dios al lado de la misión al lado del propósito iban rumbo a la misión Dios lo sabía Jesús lo sabía y el mismo infierno lo sabía entonces las tinieblas levantaron una terrible tormenta para detener a Jesús y a los discípulos y a los discípulos truenos relámpagos olas golpeando la barca vientos huracanados haciendo temblar la embarcación y mientras eso estaba pasando Jesús dormía en completa paz mientras los discípulos estaban en completo pánico y abrumados por esa situación los discípulos se acercaron a Jesús y lo despertaron sacudiéndole con lo que yo considero que es la peor oración de toda la historia de la humanidad empezaron acusándole y diciéndole Jesús Jesús es que no te importa que nos muramos y casi me parece gracioso que alguien se atreva a acusar a Jesús de que no le importe de que la gente se muera es como decirle al salvador del mundo que pasa no te importa que nos salvemos es algo ridículo verdad pero siendo honesto contigo me doy cuenta de que mis oraciones en medio de mis propias tormentas se han parecido demasiado a esa acusación yo también me he levantado y he sacudido a Jesús y le he dicho Jesús Jesús ¿qué te pasa? yo estoy aquí en medio de un ataque de pánico y tú estás dormido es que no te importan mis problemas me muero bien dramático verdad para un Oscar pues muchos de los que estáis aquí seríais perfectos para una telenovela venezolana sois dramáticos pero parece que los discípulos no lo entendieron entonces y a nosotros nos cuesta entenderlo ahora y es esto Jesús no nos promete una vida carente de tormentas Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de las tormentas Jesús no nos promete que es posible tener paz en medio de las tormentas y yo sé sé que tú desearías una vida sin tormentas yo también pero resulta que la tormenta que es posible tener paz en medio de las tormentas provocada por Satanás para hundirte Dios la transforma en la prueba para promocionarte mira no me estás entendiendo hay niveles de madurez en tu carácter que sólo se pueden lograr en el ojo del huracán en medio de la prueba en medio del conflicto en medio de las crisis en medio de las amenazas en medio de las dificultades algunas de las virtudes más hermosas de nuestra alma no se desarrollan en tiempos de calma sino que se desarrollan en tiempos de tormenta por ejemplo cuando desarrollas la virtud del perdón cuando alguien te ofende cuando desarrollas la virtud de la generosidad cuando hay necesidad a tu alrededor cuando desarrollas la virtud de la paciencia cuando Dios te da hijos adolescentes es decir para crear algunas de las virtudes más elevadas de nuestro carácter Dios necesita someternos bajo presión Dios tiene que ponernos bajo una tormenta para sacar a la luz las mejores virtudes de nuestra alma y una de esas virtudes quizá una de las más hermosas es la paz interior mira escucha lo que te voy a decir una señal de madurez en tu carácter es tener paz en medio de la tormenta quieres que te muestre una persona madura no te mostraré una persona que conoce todas las respuestas a las preguntas teológicas no te mostraré una persona que ha desarrollado sus dones espirituales y los maneja con virtuosidad no te mostraré una persona que peina canas sobre su cabeza si quieres que te muestre una persona madura te mostraré una persona que es capaz de dormir como un bebé en medio de la peor crisis quieres ver una persona madura es una persona que puede confiar a pesar que los cimientos de su vida estén temblando no sé si alguien me está entendiendo a veces parece que Dios no responde a algunas de nuestras oraciones pero no es que no le importen nuestros problemas es que le estamos pidiendo que detenga aquello que él quiere utilizar para convertirnos en una persona madura decimos Dios por favor detén esta tormenta y Dios nos mira y dice pero chiquillo si esta tormenta es la oportunidad para un crecimiento de madurez en tu vida esta tormenta es el trampolín para dar un salto en las virtudes de tu karate esta tormenta es la presión que va a generar un diamante dentro de ti las tormentas son oportunidades oramos que Jesús detenga la tormenta cuando lo que Jesús quiere es convertirnos en domadores de tormenta y voy a ser claro contigo Dios quiere darte autoridad sobre la tormenta que estás atravesando pero sólo puedes tener autoridad sobre la tormenta en la que logras reposar te lo voy a volver a decir sólo puedes tener autoridad sobre la tormenta en la que logras reposar por eso Jesús tuvo autoridad sobre esa tormenta porque aunque alrededor de él había una terrible tormenta esa tormenta nunca logró penetrar dentro del corazón de Jesús alrededor de Jesús había truenos relámpagos y vientos huracanados pero dentro de Jesús había completa paz y cuando un hombre en completa paz se levanta en medio de la más terrible tormenta esa tormenta ha de rendirse ante un hombre que está en completa paz lo que quiero decirte es que vencer a esa tormenta que estás experimentando quizá no se trata y lo digo con respeto no se trata de gritar más fuerte no se trata de echar fuera más demonios y ni siquiera se trata de flagelarte con más ayuno no me entiendas mal todas esas cosas tienen un lugar en nuestra vida pero quizá vencer esa tormenta se trate de aprender a reposar en completa confianza cuando parece que todo alrededor de ti se está desmoronando y muchas de esas asignaturas en nuestra vida sólo son aprobadas cuando logramos desarrollar paz ahora el motivo por el cual los discípulos no fueron capaces de entender la oportunidad de crecimiento que les estaba brindando esa tormenta es porque fueron cegados por un sentimiento que no les dejaba ver la oportunidad nosotros hemos llamado a ese sentimiento de diferentes maneras lo hemos llamado angustia lo hemos llamado estrés lo hemos llamado agobio lo hemos llamado desesperación pero si hay una palabra que se ha repetido más que cualquier otra palabra en estos últimos años que la ha oído de la boca de los jóvenes y de los adultos en la boca de los sencillos trabajadores y los grandes empresarios la ha oído en la boca de los actores los futbolistas los políticos y hasta de la boca de los pastores es la palabra ansiedad de hecho no es extraño oír como los sociólogos denominan este tiempo que nos ha tocado vivir como la era de la ansiedad y todos sospechamos que esta ansiedad global tiene algo que ver con las tormentas que estamos viviendo y qué diré yo a los salvadoreños de tormentas verdad me estoy refiriendo a esa situación de inestabilidad política que nos rodea la amenaza de un atentado terrorista o de que alguien te arranque la vida solo por robarte el teléfono móvil me refiero a esa situación en que cualquier momento los bancos vuelven a tomar malas decisiones egoístas y nos llevan a una quiebra mundial hablo de esas nuevas enfermedades que parece que surgen y que cada vez más están afectando nuestro cuerpo hablo de todas esas cosas que están fuera de nuestro control alrededor de nosotros creando una atmósfera de desconcierto y Jesús lo sabía Jesús sabía que ese tiempo iba a llegar de hecho Jesús dijo que eso era una señal que anticipaba su venida en Mateo capítulo 24 Jesús dijo cuando la gente vea todas las cosas que ocurrirán en el mundo desfallecerán dentro de su corazón en otras palabras sentirán una angustia una ansiedad un estrés que los hará desmayar es decir Jesús dijo que una señal de su segunda venida era ansiedad a escala global y nos estamos acercando a eso ahora yo he buscado la definición de ansiedad en el diccionario y es esta ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad ansiedad es una anticipación aprensiva es decir una imaginación de un futuro desfavorable que el individuo encuentra difícil de controlar resultando en estrés ahogo dificultad para concentrarse irritabilidad tensión muscular problemas de sueño etcétera muy bien esta es la definición oficial pero yo tengo la mía ¿estás listo? ansiedad es cuando la tormenta de allá afuera se te mete aquí adentro ansiedad es cuando la tormenta de ti logra penetrar dentro de tu alma y quiero que me escuches con atención siempre va a haber tormentas allá afuera siempre y no puedes evitarlas siempre va a haber un político que sea corrupto siempre va a haber una persona loca que tenga un arma y la use sin control siempre va a haber un familiar que tome una mala decisión y traiga tristeza a la familia siempre va a haber algún jefe de una empresa que sea un estúpido y lleve la empresa a la quiebra siempre va a haber una célula que se vuelve loca en tu cuerpo y genera un tumor siempre, siempre, siempre va a haber tormentas allá afuera y no puedes evitarlas pero lo que sí puedes evitar es que la tormenta de allá afuera se te meta aquí adentro y este texto que acabamos de leer si creéis las escrituras nos afirma que a través de una misma tormenta se puede transitar de dos maneras diferentes en completa paz o en completo pánico como Jesús o como los discípulos pero seamos claros Jesús no vivía en una burbuja aislada del mundo que le rodeaba durante los tres años de ministerio de Jesús el mundo que rodeaba a Jesús era un caos total Jesús nunca conoció la paz en medio del mundo que le rodeaba constantemente Satanás quería tentarlo el imperio romano observaba cada uno de sus movimientos para tenerlo bajo su control sus familiares dudaban de él y lo juzgaban los fariseos lo ponían a prueba y querían matarlo el pueblo demandaba constantemente milagros, sanidades y que los alimentase mira, 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 mira el mundo que rodeaba a Jesús estaba en caos pero el mundo interior de Jesús estaba en paz había una diferencia entre lo que pasaba fuera de Jesús y lo que pasaba dentro de Jesús y esa es la clave del evangelio si alguien te dijo hazte cristiano y las tormentas terminarán te haces cristiano y se pone peor hay más presiones es como que el infierno te localiza y dice hey, a este tipo, a esta tipa tenemos que tenerle bajo nuestra mirilla y de repente te sientes más observado más probado, más presionado mira, si alguien te dijo que ser cristiano es vivir sin tormentas te han engañado porque Jesús no nos promete una vida carente de tormenta Jesús nos promete que es posible tener paz interior a pesar de vivir en un mundo que se está desmoronando Jesús nos promete que es posible experimentar una calma total aquí adentro, cuando allá afuera hay vientos huracanados por eso Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy pero no es como este mundo la da porque el sistema del anticristo dice la escritura que cuando las cosas se pongan tensas en el mundo se levantará un hombre que nos prometerá que paz y seguridad allá afuera pero finalmente se convertirá en un sistema de control mundial Jesús no nos promete eso Jesús nos dice hey, en este mundo tendréis aflicción os lo prometo en este mundo las cosas se van a poner difíciles va a haber un incremento de oscuridad de tormenta de presiones pero confiad yo he vencido al mundo podéis estar tranquilos con esto yo he vencido al mundo os lo prometo yo he vencido la tormenta no sé si alguien me está entendiendo aquí y si no me has prestado atención hasta ahora te pediría que lo hicieses en los próximos minutos porque este es el centro de todo el mensaje me gustaría tener toda tu atención en este momento y si alguien me ayuda al piano por favor ¿qué nos enseña el ejemplo de Jesús transitando a través de esa tormenta? acerca de nuestra ansiedad nos enseña que las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestra ansiedad el responsable de nuestra ansiedad es nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias que nos rodean es decir la ansiedad es producto de un proceso mental lo que quiero decir es que la ansiedad no existe allá afuera la ansiedad no existe la ansiedad existe aquí adentro es producto de una manera de pensar acerca de lo que está ocurriendo allá afuera de hecho los neurólogos han descubierto algo muy interesante acerca de nuestro cerebro ellos dicen que nuestro cerebro no es capaz de diferenciar entre aquello que vemos con nuestros ojos y es real y aquello que imaginamos en nuestra mente y es irreal es decir si yo veo un perro con mis ojos o cierro los ojos e imagino un perro en mi cerebro se activan exactamente los mismos neurotransmisores ¿qué significa eso? significa que la realidad del mundo en el que vivimos se cree aquí adentro lo que ocurre aquí adentro en tu mente va a provocar la manera en la que veas y entiendas lo que está pasando alrededor de ti y ansiedad es exactamente eso un ataque demoníaco a tu mente mira en Europa el medicamento más vendido son los ansiolíticos y los antidepresivos porque aunque tenemos buena seguridad social buenos trabajos coches casas estamos experimentando un ataque a nuestra mente y mira al enemigo no le preocupa que Jesús tenga las emociones de la iglesia mientras él pueda tener el cerebro de la iglesia y hay mucho de nuestro cerebro que está bajo el dominio de Satanás porque la ansiedad es producto de un ataque a tu mente y seamos claros a veces lo que hay afuera son cuatro gotas aquí adentro es un huracán ¿alguien me entiende lo que quiero decir? por eso Jesús les hizo esta pregunta esta pregunta que creo que tiene la chave para desmontar el sistema de ansiedad que opera en tu mente y es esta pregunta chicos chicas hey 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 ¿por qué estáis en un ataque de pánico? ¿acaso no tenéis fe? ahora por favor préstame atención constantemente Jesús en todos sus mensajes acerca del afán la preocupación y el miedo todos ellos sinónimos de la ansiedad conecta esos síntomas con una manera particular de pensar la falta de fe en Dios es decir la ansiedad es un tipo de incredulidad yo llegué a entender esto hace poquito cuando entendí que la ansiedad surge cuando procesamos en nuestra mente las circunstancias que nos rodean como si Dios no existiese o como si Dios existiese pero nos hubiese abandonado y estuviésemos solos en este universo hostil es decir la ansiedad surge en una mente que se siente huérfana yo capté esto definitivamente hace un año desde que soy papá tengo un bebé precioso que tiene ahora mismo como unos 16 meses y estamos enseñándole a dormir en su cunita y cuántos saben que sacar a tu bebé de la cama matrimonial y ponerlo en la cunita es una experiencia traumática para el bebé y también para los padres verdad y cuando estábamos preparando todo la habitación de mi bebé la cunita de mi bebé lo preparamos todo como padres para que ese bebé estuviese seguro una cunita con todos los bordes acolchados la temperatura de la habitación perfecta de hecho ese bebé tiene asegurado lo que va a comer mañana lo que va a vestir mañana de hecho yo ya estoy ahorrando para su universidad dentro de 18 años ¿por qué? porque ese bebé tiene un padre pero a veces se olvida y cuando de repente hemos puesto a ese bebé en su cunita y hemos apagado la luz y se despierta en medio de la noche en medio de la oscuridad y no puede percibir nuestra presencia porque no estamos tan cerca como ella está acostumbrada de repente se siente abandonada a pesar de que estamos en la otra habitación que lo tenemos todo bajo control que incluso tenemos una cámara apuntando a la cuna viendo lo que está pasando pero ella siente que ha sido abandonada entonces se pone de pie en la cuna agarra los barrotes y empieza a gritar ¿crees que estoy exagerando? tienes que venir una noche a mi casa porque algo le hace pensar a mi bebé que ha sido abandonado en medio de la oscuridad a pesar de que no lo ha sido no es capaz de percibir en su mente infantil sin desarrollar el conocimiento de que aunque no nos sienta estamos presentes de que aunque parece que está sola en la oscuridad en realidad todo está controlado y muchos de los que estáis aquí os parecéis demasiado a mi bebé sois hijos pero creéis que sois huérfanos os despertáis en medio de la oscuridad de vuestra noche y gritáis como si Dios os hubiese abandonado cuando en realidad aunque no le podáis percibir él está ahí por eso déjame para frasear la pregunta que Jesús le hizo a los discípulos y nos hace a nosotros esta mañana hijo, hija ¿por qué estás tan ansioso? ¿por qué te sientes tan abrumado por los problemas que te rodean? ¿eres como aquellos que no creen en Dios y que por lo tanto solo se tienen a sí mismos para sobrevivir en este mundo hostil? porque si es así si solo te tienes a ti mismo para afrontar el dolor la injusticia y la muerte es comprensible que tengas un ataque de pánico porque este mundo puede ser desesperanzador para un ser tan frágil como tú pero hijo hija ¿por qué piensas como lo hace un niño abandonado en medio de la oscuridad que intuye que un monstruo lo va a devorar pero no sabe de dónde le vendrá la mordida ¿acaso no crees en mí? ¿todavía no me conoces? ¿todavía dudas? ahora déjame preguntarte ¿cuántos de los que están aquí creen en la existencia de Dios? levanta la mano no significa absolutamente nada porque los demonios también creen que Dios existe y tienen ataques de pánico por lo tanto la fe de la que está hablando Jesús esa fe que nos puede dar paz en medio de la tormenta tiene que ser una fe más profunda que simplemente creer que Dios existe tiene que ser una fe que se enraiza en algo más profundo que simplemente creer en la existencia de Dios yo creo que la fe a la que se está refiriendo Jesús es la fe que cree que Dios sigue siendo bueno a pesar de que nos ocurran cosas malas es la fe que puede confiar en la bondad de Dios a pesar de que el mundo que nos rodea se esté desmoronando es la fe que puede descansar en aquel que es el dueño del universo que tiene soberanía sobre cada átomo que se mueve en el cosmos y que tiene buenos planes para ti es ese tipo de fe bien escasa porque si hay algo que Satanás quiere es hacernos dudar de la bondad de Dios y por lo tanto la sanidad de nuestra ansiedad no está en los ansiolíticos ni en los mensajes de autoayuda ni mucho menos en quitarle importancia a los problemas la sanidad de nuestra ansiedad comienza con el descubrimiento de aquel que está contigo en la barca atravesando esa tormenta y esa es mi pregunta esta mañana conoces a aquel que está contigo en la barca atravesando esta terrible tormenta él es Jesús el atormentador de tormentas lo que quiero decirte es que alguien más temible que esa tormenta está contigo en esa barca él es más temible que el demonio más grande del infierno él es más temible que el peor cáncer él es más temible que la muerte misma de hecho Jesús le dio una mordida mortal a la muerte en la cruz este mundo dice que nada puede sobrevivir a la muerte pero el evangelio dice que Jesús en esa cruz miró cara a cara a la muerte y desafió al imperio de la muerte y lo desmontó a través de su muerte y aquel que mató a la muerte con su muerte está contigo en la barca y le caes bien le caes bien alguien más temible que la muerte está de tu parte y aquel que está en la barca contigo te da una promesa y no es cualquier promesa es la promesa de inmortalidad escucha 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 Jesús te promete que si está contigo en la barca eres inmortal obviamente no te estoy diciendo que tu cuerpo no deje de funcionar en un momento tu corazón deje de latir y tus pulmones de respirar no estoy hablando de eso estoy hablando de una inmortalidad que hace lo que realmente eres tú lo que hay dentro de este cuerpo permanezca por la eternidad cuantos de los que estáis aquí creéis que sois eternos levanta la mano entonces porque vives como si no lo fueras porque la mayoría de ansiedades en tu vida derivan de tener una brecha entre lo que dices creer y lo que realmente estás viviendo porque las ansiedades derivan de las minucias que ocurren en este mundo temporal y estás perdiendo de vista la eternidad que tienes asegurada este mundo dice que para todo hay solución menos para la muerte pero si para lo que este mundo es lo peor de todo la muerte para nosotros ya ha sido resuelto ¿a qué le temes? si tú ya tienes la muerte resuelta si eres un ser inmortal si eres eterno ¿a qué le temes? a ver no te estoy dando un mensaje de triunfalismo diciendo nunca te va a pasar nada malo si te van a pasar cosas malas pero te hablo de la confianza que hizo que esos discípulos que en ese momento se estaban haciendo pipí encima cuando descubrieron quién era aquel que estaba con ellos en la barca pudieron enfrentar el martirio la muerte la decapitación la horca durmiendo como bebés en sus celdas el día antes de la ejecución ¿por qué? porque para lo que este mundo es el final de la vida para los que tienen a Jesús en su barca es el comienzo de la vida mejor para lo que este mundo es temible para nosotros ya ha sido superado ahora si no le tienes que temer a la muerte ¿a qué le tienes que tener miedo? sé que suena fuerte decirlo pero cuando ese pandillero te está apuntando con una pistola el que tiene las de ganar eres tú tú tienes un seguro de vida no, no, no te imaginas lo que sería levantarte por la mañana abrir la ventana de tu habitación y ver la tormenta que hay allá afuera y decir la muerte ya la tengo superada ahora voy a vivir la vida ¿qué harías por Dios? si no tuvieses miedo a la muerte porque de eso se trata esta fe una fe que no le teme ni a la muerte y ese día ese día que tú y yo estemos en la cama del hospital conectados a esas máquinas que nos están haciendo respirar un poquito más mientras se nos apaga el cuerpo habrá gente a nuestro alrededor que estará llorando que estará lamentándose porque te vas porque te acabas y sin embargo tú tendrás una extraña sonrisa en tu boca que este mundo no puede entender porque lo que ellos no entienden es que tú sabes que en esa habitación hay alguien en la barca que está a tu lado y se llama Jesús y que te susurra al oído tranquilo vamos a pasar al otro lado vamos a pasar al otro lado y el otro lado es mejor termino con esto que pasa cuando no tienes esta fe en Dios que la única alternativa que te queda es el control es decir la alternativa a la confianza en Dios es quererlo tener todo controlado y las personas más ansiosas que yo conozco son fanáticas del control porque dime una cosa ¿podemos tener todo controlado en esta vida? ¿puedes controlar las decisiones estúpidas que toman tus familiares sí o no? no ¿puedes controlar que tu jefe tome una mala decisión y lleve a la empresa a un problema sí o no? ¿puedes controlar que un político sea corrupto cuando parecía que iba a ser sincero sí o no? ¿puedes controlar que una célula en tu cuerpo se vuelva loca y desarrolle un tumor sí o no? ¿puedes controlar que surja o no surja la tercera guerra mundial puede sí o no? no entonces ¿por qué lo intentas? ¡Suelta el control! ¡Suelta el control! la paz en tu vida no llegará cuando consigas tenerlo todo controlado la paz en tu vida llegará cuando renuncies a intentar tenerlo todo controlado lo voy a volver a decir pastor porque parece que no lo están entendiendo la paz en tu vida no llegará cuando consigas tenerlo todo controlado la paz en tu vida llegará cuando renuncies a la estúpida loca y ridícula idea de poder tenerlo todo controlado suelta suelta el control sin embargo vivimos en un mundo de locos y hemos hecho de nuestro afán de control una virtud la llamamos perfeccionismo quieres que te diga lo que es el perfeccionismo es la máxima manifestación de tu locura de que puedes tener controlado a las personas el tiempo y las circunstancias el perfeccionismo es una trampa para tu alma y por qué lo sé porque si hay alguien perfeccionista aquí soy yo mira antes de que naciese mi bebé si tú venías a mi casa podías ver sobre el armario todas mis figuritas libros y marcos de fotos perfectamente ordenados por tamaño y por colores y de hecho si tú venías a mi casa y movías un libro de su lugar yo lo sabía porque yo lo tenía todo controlado y de repente nace mi bebé y mi bebé comienza a caminar y mi bebé cree que es un juego agarrar todo lo que su padre ordena y tirarlo al suelo y mi bebé venía a los a los armarios abría las puertas y empezaba a tirarlo todo al suelo y yo decía ay mi bebé que graciosa es y lo volvía a ordenar todo rápidamente y mi bebé pensando que era un juego venía otra vez y lo volvía a tirar todo al suelo y yo un poquito más enfadado ay mi bebé tranquilita y lo volvía a ordenar todo rápidamente y mi bebé pensando que era un juego venía otra vez y lo tiraba todo y yo me enfadaba con mi bebé hasta que mi mujer me miró a los ojos y me dijo ¿qué te pasa? ¿estás loco o qué? tu afán de intentar tenerlo todo controlado te está haciendo perder el gozo de disfrutar de los primeros pasos de tu bebé y es lo que he venido a decirte tu afán de control te está haciendo perder el gozo de la vida ¿quieres un mundo donde todo está controlado? ¿quieres ir a un lugar donde todo está en perfecto orden? vete a un cementerio allí todo está ordenado porque todo está muerto pero allí donde hay vida hay caos y más si hay salvadoreños y salvadoreña debe haber caos y tienes que aprender a transitar a través del caos con gozo pastor hay que aprender a transitar en medio de las deudas con gozo en medio de estos ovejitas que a veces son tan egoístas con gozo en medio de los problemas que ocurren allá afuera con estos políticos cinco políticos que habéis tenido que están ahí extraditados y perdidos pues mira le vamos a poner gozo no me entiendas mal no me entiendas mal cuanto más caos haya allá afuera aquí adentro tiene que haber más gozo sin embargo algunos de vosotros caéis en la trampa de pensar que lo podéis tener todo controlado y creáis a vuestro alrededor un mundo perfecto lo que vosotros llamáis vuestro mundo bajo vuestro control evitáis tomar decisiones nuevas que os pongan que os pongan en riesgo os hacéis chequeos médicos de cualquier dolor que sentís buscáis en google dolor de riñones diagnóstico me estoy muriendo termináis las relaciones humanas que se ponen difíciles y no lucháis por el perdón y la unidad os encerráis en vuestras casas o en vuestras camas para evitar lo que os pone nervioso de allá afuera y finalmente creáis a vuestro alrededor un mundo bajo vuestro control pero es un mundo tan, tan, tan pequeño que finalmente se convierte en vuestra prisión suelta el control y ten fe en Dios suelta el control y lo más estúpido lo más estúpido pastor es creer que podemos tener controlado algo que no nos pertenece el futuro ¿sabes lo que te ha dado Dios a ti? el presente pero el futuro no es tuyo yo estaba hablando con un muchacho que tenía ataques de ansiedad porque quería controlar el futuro y siempre decía ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿y si pasa lo demás allá? y yo le agarré de la camisa y le dije ¿y si no? porque te voy a decir una cosa de todos los desastres que imaginas que va a pasar en tu futuro el 85% jamás ocurrirán el 10% ocurrirán pero no serán tan malos como pensabas y solo el 5% algún día se hará en realidad y encima no estarás solo entonces ¿por qué perder tu presente pensando tanto en tu futuro? mi tío lo decía así no te preocupes ocúpate Jesús lo decía de otra manera bástale a cada día su propio afán en otras palabras para los problemas de hoy yo te daré fuerza hoy pero para los problemas de mañana tranquilo yo te daré fuerza mañana mira no te digo que no organizes tu economía pero suelta el control no te digo que no hagas un plan de pensiones pero suelta el control no te digo que no te anticipes a las dificultades pero suelta el control porque el futuro no te pertenece el futuro le pertenece a aquel que escribió el libro de la historia de la humanidad y yo he leído el final de este libro quizá pastores que la gente no se ha leído al final yo me lo he leído y si las cosas se ponen difíciles pero al final ¿sabes lo que pasa? al final ganamos al final ganamos ganamos y eso es todo lo que tienes que saber del futuro al final ganamos y ya está